No es lo mismo perder, que estar perdido Las luces de la ciudad, no son la ciudad Dejarte llevar, te puede acercar Haz el mismo, el centro de tu deseo A casi todas las chicas, les gusta que les digan que no Y cuando menos lo pienses, ya se vuelve tu amor A casi todas las chicas, les gusta que les digan que no Y cuando menos lo pienses, ya se vuelve tu amor A casi todas las chicas A casi todas las chicas Y cuando menos lo pienses, ya se vuelve tu amor